Para nosotros siempre dispuestos a dar una mano, para lo que sea reactivar la construcción que está en esta zona en un número bajo. Justamente se ha hablado de una cifra entre 5 y 6 mil trabajadores vinculados a la construcción que hoy no tienen su fuente laboral. ¿Cómo se ve esta oportunidad, estas iniciativas? Sí, estas oportunidades siempre son buenas porque aparte también de generar trabajo, pueden atraer más trabajo. Hay inversores que están en duda, entonces lo vemos sumamente positivo. El número, sí, nosotros manejamos un número de 5 mil puestos de trabajo que están en espera. Hoy, al día de hoy, hay 3.300 trabajando y hemos llegado a picos en el año 2010, 2011, de 12 mil. O sea, el número de 5 mil es un número... Ellos manejan 6 mil, nosotros manejamos 5 mil, pero es bastante aproximado. Ahora, cuando se habla de poco trabajo y que necesitamos ese trabajo en general, ¿de cuánto tiempo estamos hablando para que estos proyectos, bueno, estén ya con las personas trabajando? Yo calculo que si son proyectos, primero tienen que ir a la Junta, la Junta demorará su tiempo en aprobarlos, por lo que están hablando son unos dos meses, y entre que se apruebe el proyecto y se sigue con toda la instancia, será trabajo que comenzará a fines de este año. Gracias por ver el video.